El despacho de los ocultos. ¡Cuánta pérdida! ¿Tajira? Vayek, menos mal que has venido. Tu mensaje era urgente. Son las espadas de los dos ocultos que recluté. Muertos en la masacre. Serán recordados como mártires de la causa. Este es Gamilat, líder de los rebeldes nabateos. ¿Qué ha pasado? Huimos a través de la aldea. Los romanos nos persiguieron furiosos y se desquitaron con los aldeanos. Fue una carnicería. Hombres y mujeres inocentes. Los ocultos murieron al tratar de evitarlo. Ellos conocían los riesgos. Yo les encargué a ayudar a los rebeldes. ¡Tajira! Lo que está hecho no puede deshacerse. Los ocultos no servimos para la batalla, pero podemos ayudar a la rebelión si eliminamos al líder romano, el general Rufio, pero está en Roma. Rufio tiene tres tenientes en el Sinaí. ¿Esos hombres morirán? Manos a la obra. Estoy en deuda contigo. Lo hacemos por el pueblo, Gamilat. Sí, el pueblo. El pueblo y yo somos lo mismo.